El Festival de Cine de Lima se ha convertido en el evento más importante del año para la cinefilia limeña. Este año, en su edición número 16, la película Historias que solo existen cuando son recordadas, de la brasileña Julia Murat, se llevó el premio Spondilus a la mejor película de ficción. Conversamos con los críticos de cine Isaac León, José Carlos Cabrejo y Claudio Cordero sobre lo mejor que pudimos ver en esta edición. Las películas de festival dependen mucho de lo que se venga haciendo. En los otros países hay años en que hay algunas películas mejores, hay otros años en que de pronto un poco menos, hay años en que la ficción es algo mejor o el documental. Por ejemplo, este año hemos visto algunos documentales bien interesantes, pero también algunas películas de ficción valiosas. Por ejemplo, la película Historias que existen cuando son contadas, me parece una buena película, pero también me parece una buena película Viril Puertas y Ventanas, me parece una buena película de La Uruguaya 3. A mí Post Tenebras Luxi me gustó mucho. Claro que es una película a la cual me gustaría volver, me gustaría verla, y bueno, a ver si mi percepción de la película cambia. La Circa me parece una película que tiene momentos buenísimos, fotográficamente hablando sobre todo, estas imágenes grumosas. El Estudiante me gustó mucho, además que tiene toda esta dinámica de crónica, de seguir al personaje sumergido en la política, y no más bien en lo que dice el nombre de la película, el Estudiante. Lo que menos hace el protagonista del Estudiante es estudiar. Bueno, de la competencia, la que más me impresionó fue Post Tenebras Luxi, de Carlos Reigadas, pero también me gustó mucho Chicama, La Circa, El Estudiante, y la película brasileña que ganó el primer premio. Creo que esa es mi historia, que solo existe cuando son contadas. La gran ganadora entre las películas peruanas resultó ser Chicama, del trujillano Omar Forero, quien obtuvo cinco reconocimientos. Luego de esta exitosa participación, conversamos con su productora, Carolina de Negri. A mí me encantó la experiencia del festival, porque por primera vez tuve contacto con el público de una película a la cual había acompañado en todo su proceso. Me gustó, estuve en todas las presentaciones de Chicama, y ver cómo la gente detectaba cosas que yo pensaba que eran imperceptibles, fue una experiencia súper rica. Chicama es una película de propuesta autoral, con una propuesta que al principio pensamos que tal vez no podría ser empática con las personas. Descubrir eso fue muy, muy, muy chévere para todo el equipo, y cuando nos dimos cuenta que para la crítica internacional había sido una película también rescatable, importante, que le había generado interés, y eso fue todo. Porque tener una película que le guste la crítica y que le guste el público, es muy difícil. Para NCI Noticias, desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.